bueno muy buenas que tal que tal andamos todos muy bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo más explica un momento el tema de los afiliados de temo vales es creador de contenido de instagram tito youtube etc vale que te puedes presentar el programa de afiliados de temo vale que recompensas puedes obtener por nosotros con ganar muchas recompensas vale siendo afiliado vale total llevo esto vale aquí lo muestro vale yo efectivo disponible 13 euros tengo un pendiente de 9,48 vale la mente dejará quien tiene aquí abajo vale la gente que es una atrás de mil y pues conseguirá cinco es ahí de regalo para la cuenta vale beneficios vale los beneficios que ganarán mis referidos serán y de cupones de 100 pavos vale 100 euros 30 euros de descuento vale regalos gratis para ello ofertas exclusivas vale que hay que hacer mismamente al salín punte unes haces caso todo lo que te diga pues la aplicación de afiliados vale muy fácil el tema de afiliados es muy fácil de buscar por el tema de que por ejemplo te vas a hacer si no lo encuentras pues pones aquí en el buscador por ejemplo aquí me sale aquí en una recompensa vale vamos a quitar y vamos a poder buscar afiliados vale afiliados vale por si no encuentras la página de afiliados le das a la lupa lo pones afiliados y tiene que aparecer por aquí afiliado por ejemplo en el volumen 9 si le quitas la s pues pum te mete directamente vale en la lupa vale así que es muy fácil vale le das al link te dan recompensas pam pim pam vale pues puedes ganar mira en referidos puedes ganar series influencer el creador de contenido vale preferir a nuevos usuarios de la aplicación con tu enlace de código y afiliado y gana vale nuevos usuarios en la pp primera descarga vale claro es que volver a instalar la pp después de 14 días vale es un te pueden dar una condición de 10 y 30 por ciento de comisión de pedidos realizados dentro de los 30 días posibles de la descarga de la aplicación por parte de tu referido vale y 8 euros y de recompensa extra por cada referencia que descargue y haga pedidos vale obviamente si te descargas la aplicación eres nuevo en temo a mí me estarás apoyando al canal vale tiene 8 euros vale porque te descarga la aplicación es un buen dinerillo sabes por 8 euros para descargar una aplicación es pasta dinero descargas un juego y los carga gratis vale así que está muy bien no no sólo eso tiene también muchos temas de por ejemplo eventos no tiene el concurso nos pone gana 5.000 euros vale y le damos aquí tenemos concurso hay gente ya que tiene 16 mil euros en ganancias vale y tiene una modificación está como primero de mil pavos vale el segundo tiene 700 tercero 600 yo por ejemplo estoy en el puesto 99 con 9 con 48 vale yo un poquito la aplicación yo un poquito en temo llevo nada 234 días así que tampoco llevo mucho tiempo vale soy nuevo en temo así que luego no sólo eso sí hay mucha gente que se refiere a por un por mí por mi link vale pues también llevaré un extra no de regalo vale no sólo eso no sólo a mí si tú le das al link también te beneficiarás de estos estos de estas recompensas vale tú también podrás ser parte de temo vale es bastante fácil y rápido vale sólo tienes que hacer caso lo que te diga tengo vale no hay una sección en el móvil en la aplicación móvil se ve mejor vale más que en la página web vale que te dice pues que están comunes eventos no pues ganar entre el 10 y 70 por ciento y luego hasta las misiones te temo que puedes llegar hasta el 150 por ciento de comisión yo más o menos calculo que el 10 y 30 por ciento son entre 1 y 3 euros vale de 150 por ciento de comisión serían los 15 euros vale es bastante dinero en verdad vale sólo por recomendar no y al final al cabo pues cuantas más gente tenga pues más beneficios tendrás no lógicamente yo lo que hago pues es compartirle el link vale lo tengo puesto a mi disco vale para la gente que me siguen disco vale no tengo puesto pues ahora por lo pondrá aquí en la descripción del vídeo lo compartido pues con gente conocida que conozco con seguidores vale lo malo que tiene vale que es estableciendo las reglas estaba antes hablando también con uno de los de los agentes y tal vale es que tu link es sólo para gente regional vale que quiere decir que tu link sólo si eres españa tú y sólo sirve para gente de españa vale y por ejemplo tú link lo mandas a alguien o alguien ha habido tuyo de chile o de latinoamérica pulsa el link una velocidad ninguna recompensa vale lo que sólo son para gente de tu misma región así que si tú estás en españa esa persona es de latinoamérica y pulsa el link tú no tendrás nada de beneficios o recompensas por parte de ese afiliado a tu a tu cuenta vale para que sepáis que es un link solo regional solo del mismo país vale así que es y eso pues tiene que ser gente pues de una nacionalidad no nacional sino de la misma región no pues si yo estoy en españa por la gente que de pulsa el link que es de españa pues obtener a gente beneficios de esa persona pero si es de chile de perú de cuba o de marte vale no tendrás nada no 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 ganarás esos beneficios de recompensar de asfixiados vale es bastante fácil y yo creo que muchos influencias ya están monetizando gracias al tema de afiliación ya vemos por aquí que agente pues aquí ponemos a limitó a 258 personas no sé quién mitos 264 mil seguidores al palga no 2.000 2.000 eurazos aquí como veis vas viendo la gente que se va uniendo muy bien de gente se está uniendo a temo para el tema de por para ganar no ganar un generito un extra no quien dice vale y está bastante bien por lo que dicen ya sabes que dicen que estamos está empezando a ser competencia contra amazon y contra aliexpress así que yo primero antes no sólo estoy muy comprador vale yo estoy de aplicación la la viva un influencia no me acuerdo el nombre para un youtube esto hay un día y dando una vuelta por youtube que ando a ver los vídeos y tal y hijos ya se interesa voy a ver vale voy a verificar voy a ver voy a comprobar a ver si esto es real no porque no es normal que una aplicación que de dinero vale así por la cara sabes voy a investigar voy a indagar voy a ver qué es esto vale ya empezáis mirar y hostias me mola no porque hay otras aplicaciones y te estás no me creo es estafa es fake no mayormente casi todas las aplicaciones que te dicen que te dan dinero no sé que tienes que pasar por un sistema muy extenso para ganar pues 50 euros aquí es muy fácil y ya empiezas a tener beneficios nada más empezar vale así que espero que os haya gustado el vídeo os dejo por aquí el link mío de afiliado vale para que os unáis también a las afiliaciones vale aquí por ejemplo creo que era el tema esto sería el botoncito este que hago de edad vale que esto sale aquí la personalidad está vale aquí tengo yo a mis afiliados por el total tengo tres que son de españa vale vale que sé quiénes son pero no voy a hacer los nombres vale porque una previa ciudad que hay pues tengo tres y tres gritos tres gritos pero eso queda en 57 días tenéis hecho el canal y sus comisiones con vuestros afiliados durante 60 días pues imagínate si compra esta persona pues te llevas una una comisión un 20 o 30 o 10 por ciento no y esta persona pues compra puntos lo mismo vale esto lo mismo vale una comisión secundaria no una vez que se completó los 60 días pues se subirá a ganancias disponibles vale así que está bastante bien no te puedes ganar también comisiones por el tema de que los afiliados que tengas pues también la aporte no vale está bastante bien todos por aquí tiene como por ejemplo los propones principal recompensas por una invitación cuando una afiliada de invitados recibe su primera comisión con tres euros para que ya lo tenemos vale y donde sentarías recibe al 20 por ciento de comisión comisión de lo que ganan tus afiliados y no sólo eso mi aplicación influencia hasta 50 euros cuando mientras han peleado con muchos seguidores en youtube o instagram valen de ciudad 50 libros vale esto es bastante bien así que está chulo no el tema afiliado por ejemplo me ha gustado esto ahí estoy ahí mirando cositas encima he comprado productos en tengo estoy esperando a que me queden vale una vez que me llegara un pedazo un poste principal porque me he comprado 8 productos me han salido por tirado de precio baratísimo alucinando sabes productos que me hacían falta pues para para hacer los streamings para hacer los vistos etc así que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis os dejo el link abajo darle al click link registraros vincular vuestra cuenta de tito la cuenta de instagram de youtube y no sé cuál más hay no sé si hay facebook también hay muchas redes sociales os vinculáis pum pum nos registreis hacéis caso lo que les diga saldrá algo como unos mensajitos vale el programa de afiliados y que ganar dinero vale por aquí ya sabéis les dejo por aquí la pantalla está que pone inscríbete dale a like comenta y nos cualquier duda que tengáis me lo decís por comentarios que yo encantado de ayudaros en cualquier cosa vale así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego guapos guapas